¡Hola chicos! Espero estén super bien, se habla Charla Daniel San de Decorando Pasteles y esta vez vamos a hacer 3 decoraciones de pasteles para el 10 de mayo que ya se acerca este Día de la Madre así que aunque estemos en cuarentena, las mamás no hay que olvidarlas porque necesitan ese papacho y ese hacer de decoración de pastelitos y bueno son 3 que espero les puedan funcionar y uno lo decoro con mi Donny Glick que recuerda lo puedes conseguir en www.decorandopasteles.com y hacemos envíos a todo el mundo para que puedas llenar de brillos y pintura todos tus pasteles así que vamos a ver como sea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí chicos vamos con el segundo pastel que este pastel es para una mamá también así como muy moderna así que vamos a hacerlo porque vamos a usar colores como negros, blancos y aparte un clip dorado que seguramente me han preguntado mucho y les va a gustar y está muy fácil de hacer así que vamos a hacerlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí vamos a empezar a rellenar los huecos y para esto voy a usar la duya número 2A así que vamos a hacerlo muy lento y delicado y luego pasamos la raspalizadora nuevamente vamos a tener mucha paciencia para hacer esto ¡Suscríbete al canal! 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 Y así terminaron las decoraciones de nuestros pasteles, la verdad es que yo me enamoré de los tres, me encantaron, si fuera mamá me encantaría que me lo regalaran, pero pues no soy mamá. Y pues bueno chicos, espero les haya gustado mucho y si hacen alguna decoración recuerden etiquetarnos ahí en el Instagram que nos encuentran como arroba decorando pasteles y también en TikTok tenemos una cuenta de videos rápidos donde les subimos también muchas decoraciones y también nos encuentran como decorando pasteles. Recuerden suscribirse que es completamente gratis y a todas las mamás, todas las mamacitas, mamás y todo que es su día, de verdad espero que se la pasen súper bien y espero les llegue, te regalo algún pastel o comida o algo, o flores, lo que quieran. Así que bueno, me despido chicos, yo ya quiero partir estos pasteles, por ahí nos vemos en las historias para que chequen cómo se ven. Soy Leche Daniel San y nos vemos en el próximo video. Bye!